Muchísimo, muchísimo salir de ese hoyo, casi pierde la vida. La gente no lo sabe, pero hubo intentos de irse del cuerpo, estaba destrozada. ¿Tú tuviste un romance con Génesis Rodríguez? No. Ok. Esto sucedió en una fiesta, lo que haya sucedido fue una situación en una fiesta. Había una relación muy buena, nos llevábamos todos muy bien, y bueno, sucedió lo que pasó. Ella trató de irse del cuerpo en varias ocasiones, y le costó muchísimo salir de ese hoyo crema. Fue una canallada, fue una estupidez, muy estúpido, realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encerré en un clóset, ya no podía. Me metí a un clóset de la casa y me pasé muy mal. Me metí a un clóset de la casa y me metí a un clóset de la casa y me metí a un clóset de la casa. Telemundo quería correr a Mauricio, literalmente. Querían darle por terminado el contrato. Le dije, pero eso es mentira. Y él me dijo no. Me encerré en un clóset de la casa y me pasé muy mal. Me encerré en un clóset de la casa y me metí a un clóset de la casa. Me metí a un clóset de la casa y me metí a un clóset de la casa. Me metí a un clóset de la casa. Me metí a un clóset de la casa. Gracias.